estoy viniendo por la costa verde como ustedes se darán cuenta no hay ningún aviso de control de velocidad esta es una vía rápida de tres vías como ustedes verán en todo el camino no hay ninguna señal seguimos avanzando estoy yendo a 60 km por hora es una velocidad normal avanzando miren en todo el camino no hay ningún aviso de control de velocidad es una cuesta, una subida o sorpresa bueno, estoy bajando yo sé que más adelante hay una cámara pero ustedes se dan cuenta en todo el camino ven a todos los carros que bajan la velocidad no por la señal sino porque ya saben todos que hay una cámara infraccionando con 700 soles se dan cuenta que todo el camino no hay ninguna señal las señales recién se ven a 50 metros y oh sorpresa hay una cámara infraccionando justo 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 a la altura donde está la primera señal de 40 km por hora y el policía poniendo multa entonces bueno voy a subirlo al facebook para que quede constatado la diferencia la cámara es una cámara y la cámara es un poco que se despegue se despegue que se despegue